Que el municipio de Tumaco sea considerado como distrito turístico por excelencia abre las posibilidades de reactivar la economía en esta zona del departamento. El objetivo es socializar, comprender, entender la reforma constitucional que fue impulsada en este caso por un parlamentario nariñense, por el doctor Eduardo Enríquez Maya, hoy en día presidente de la Comisión Primera Constitucional, donde se logró que Tumaco pase de ser un municipio a convertirse en distrito turístico especial y las implicaciones que esto tiene. Desde la academia queremos hacer un llamado a atención, unas reflexiones, unas anotaciones a este proyecto y sobre todo darle importancia a las personas de la comunidad afro, a las personas de esta región del Pacífico Nariñense para que conozcan, para que se empoderen del mismo y destacar las bondades que nuestro litoral pacífico tiene. El docente de la Universidad Cooperativa de Colombia no desconoció que en el municipio de Tumaco se atraviesa por uno de los peores momentos en materia de orden público, pero aseguró que este tipo de actividades abren la posibilidad de construir un turismo con desarrollo. Vendrán funcionarios del gobierno nacional o se canalizarán estas propuestas a través del presidente de la Comisión Primera Constitucional en atención a fortalecer el turismo y no solamente el turismo, sino otras bondades como por ejemplo, que Tumaco ya no solamente va a tener una alcaldía principal, sino una alcaldía mayor y va a tener unas alcaldías menores, lo que significa de cierta manera una desconcentración del poder, un mayor control para efectos de los problemas de corrupción y mayor proyección a la comunidad.